Extraño más que nunca y no sé qué hacer Despierto y te recuerdo al amanecer Espera todo el día por vivir sin ti Les veo no miente, me veo tan libre en ti Me haces faltar Mente pasa y pasa siempre tan igual El ritmo de la vida me parece mal Era tan diferente cuando estabas tú Ni siquiera tan diferente cuando estabas tú No hay nada más difícil que vivir sin ti Subiendo en la espera debes de llegar El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubieras ido Sería tan feliz No hay nada más difícil que vivir sin ti Riendo en la espera La vida debes de llegar Y no sé dónde estás El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubieras ido Si no te hubieras ido Sería tan feliz La gente pasa y pasa siempre tan igual La gente pasa y pasa siempre tan igual El ritmo de la vida me parece mal Era tan diferente cuando estabas tú 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 No hay nada más difícil que vivir sin ti sufriendo en la espera debes de llegar el frío de mi cuerpo pregunta por ti y no sé dónde estás si no te hubieras ido sería tan feliz si no te hubieras ido sería tan feliz